hablemos de motores estamos con marbiana marbiana salazar número 226 corredor en campeonato nacional motocross si no la verdad que la pista está súper barrialosa pero se deja andar este circuito es muy bonito la este nada más que si está muy 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 mojada y si ya todo que todo sucia si la verdad que aquí está muy muy caliente pero bueno es bueno para ir sacando un poco de condición y y sacar la tarea también el tras el día de hoy si sino la verdad que sí aparte que el clima es caliente y ya andar con el traje y más es de la energía andar en la pista si deja más desgaste en el cuerpo de uno sí sí aquí andamos toda la familia mis papás bueno mi mamá mi papá y mi hijo gracias a dios damos todos en familia aquí y todos sigan aquí verá la página hablemos de motores este todo motocross nacional bueno el sur sur están ahí con ustedes hablemos de motores